Tras darse a conocer el presupuesto federal del 2025 para Jalisco, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Guadalajara expresó la preocupación ante el proyecto federal debido a que no están incluidos los proyectos prioritarios. En un comunicado por parte de la Canaco de Guadalajara se pide que reconsideren el presupuesto proyectado donde los diputados y senadores que defiendan los proyectos de Jalisco y no a los proyectos particulares, políticos o partidistas. En el comunicado se expresa que la Cámara de Diputados dialogue en el presupuesto para incluir temas como la rehabilitación de las carreteras, el transporte público o el saneamiento del río Santiago, debido a que esto representa beneficios directos al desarrollo social y económico de la entidad. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, también lamentó que los proyectos no tengan el trato presupuestal que se había prometido la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.